Hola a todos, soy Don PJC y esto es Detroit-Human y a ver que pasa aquí porque la verdad la misión del capítulo anterior la fallamos Por desgracia no encontramos a ese modelo de pelo azul, una putada, pero bueno, que hacemos aquí es la gran pregunta Que vamos a hablar otra vez con Amanda, ojito porque está ahí a la izquierda alguien ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué no podemos hablar con gente? Ah, no, vale, es aquí el detective Bonita vista, ¿eh? Antes venía mucho por aquí ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? Todos los androides tienen tantas preguntas personales, o solo es cosa tuya ¿Por qué está tan empeñado en quitarse la vida? Hay cosas que no puedo olvidar Haga lo que haga, siempre están ahí Reconcomiéndome No tengo agallas para apretar el gatillo, así que me voy matando un poco cada día Te cuesta entender eso, ¿verdad, Connor? Aunque no es muy irracional ¿Antes de qué? Ha dicho, antes venía mucho por aquí ¿Antes de qué? Antes de... Antes de nada No estamos avanzando en la investigación Los divergentes no tienen nada en común Son todos modelos diferentes Producidos a horas diferentes, en lugares diferentes Tiene que haber una conexión Sabemos que los divergentes han experimentado Un shock emocional Un trauma violento O un sentimiento de injusticia Esas chicas del Club Edén Tenían una buena razón para sentir esa injusticia Parece preocupado, teniente ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Edén? Ojalá hubiésemos encontrado a la chica que mató a ese tío Quizá tenía un motivo O quizá solo se estuviera defendiendo No quería nada, teniente Era un divergente, no hay más ¿Qué hay de ti, Connor? Ojito, ¿eh? Pareces humano Y hablas como un humano ¿Pero qué eres en realidad? Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea No te importa nada más que tu maldita investigación, ¿no? Exacto Sin dudas Sin errores Sin debilidades Un ser humano igual que yo Pero perfecto Nada me importa más que esta investigación Pero entiendo que usted tenga un punto de vista distinto Pero te da miedo morir, Connor Ojito, ¿eh? Ojito No puede matarme, teniente No estoy vivo ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? Nada ¿El olvido? ¿El cielo androide? Sabe que no va a dispararme, teniente Solo intenta provocar una reacción Me temo que lo voy a decepcionar ¿Te crees un puto lumbreras? Siempre un paso por delante, ¿eh? Anda, responde, listillo ¿Cómo sé que no eres un divergente? Me analizo a mí mismo regularmente Sé lo que soy Y lo que no soy Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Con la respuesta, o sea ¿Qué? No me lo esperaba para nada, tú Lo van a tener que restaurar, obviamente, ¿no? Hostia, cómo mola, tú Cómo mola Solo es una máquina Qué guapo, tú Qué chulada, ¿eh? Un 13% Solo han llegado a esto Yo creo que a esto habría que llegar, ¿eh? Porque, a ver Es que la gente Es la gente La gente Yo Por mí mismo Obviamente hubiese contestado otras cosas Pero yo me meto en la piel del robot Bueno, ya me entendéis En los circuitos, ¿no? Del robot Es un robot No puede sentir nada No tiene ningún problema Por lo tanto, a mí me gusta Que pasen las cosas como tengan que ser O como tengan que pasar Si tengo la chica Que puede sentir Y no sé qué Pues entonces ella puede empezar a actuar Como una persona Y dar cosas de moralidad Y demás Pero si soy completamente una máquina No tengo errores Y no sé qué No puedo actuar Como si fuese una persona Como si quisiera algo O como si desease algo Etcétera Porque no puede ser Soy una máquina ¿Entendéis? Entonces Yo creo que este juego Hay que jugarlo así O al menos está pensado para eso Obviamente Está pensado también Para ver las distintas opciones Y todo el mundo Sobre todo porque Todas las personas que quieren Pues ver diferentes cosas O piensan Piensan también Del modo diferente Pero yo Creo Que La opción correcta Es la que he hecho yo Ahora mismo No creo que la opción correcta Sea No Tengo miedo De morir No sé qué No, no tiene miedo Es una máquina No tiene miedo ¿Entendéis? Entonces eso Pero bueno Hank Iba a sacar el arma Sí o sí Por lo que podemos observar Así que Mola Aquí Estas dos Cosas Las hubiésemos visto Creo Si le hubiésemos hablado De lo del AR9 O ARC7 O como se llame La verdad que mola Mola bastante Mola bastante 13 13 17 O sea 17 está O sea Ser frío Que es ser una máquina ¿Vale? Un 17% En cambio Los otros Tendrán mucho más Porcentaje No lo entiendo Pero bueno Continuamos Y a ver qué tal La verdad que me ha gustado muchísimo No me esperaba para nada Que lo disparasen Pero para nada Y eso mola un montón Sí, sí Está pensando Dos personas Ocho robots Una persona Otros robots No sé No sé No podemos continuar En silencio Los humanos Deben oír Lo que tenemos Que decir Sabes que nunca Nos escucharán Descubrirnos Nos pondrá en peligro Si queremos Tener libertad Hay que tener El valor De pedirla Es el único modo ¿Qué quieres hacer? ¿Una protesta o qué? El canal 16 Transmite desde la torre El control está En el último piso Ahí tenemos que ir Planificaremos Hasta el último detalle No dejaremos Nada al azar Se les ha ido La olla Un poco Pero es que A ver Es complejo Es complejo Esto Como que nada Vale Estamos pidiendo Una persona Para intentar Influenciarla O algo Todavía quedan Más cosas Vale Creo que Le he dado Amigo Amigo La llamo Del colegio Zen Rose Su hija El día De fiebre No es nada grave Pero creo que Es mejor Que venga A recogerla Ay no Está bien Voy Voy enseguida Y se Y se Y se Largó Vale No puedo Pasar Todavía Tengo Una cita Con el señor Peterson ¿Puedo ver su Identificación? Sí Por supuesto Tienes que ayudarme Ya he comprobado Su identidad Tras la puerta De seguridad Están los ascensores Gracias Curioso Es curioso Los ascensores Ah vale Aquí Con Chile Creía que la puerta Esa se iba a abrir O algo A ver el noticiario Que damos ¿Puedo ver? Soldados Androides Ojito Con eso Que eso Nos podría servir La verdad Buah Y tanto Que nos puede servir Esto ¿Puedo ver? Encuentra el paquete En el aseo De caballeros Vale Aseo primero A ver Por aquí No hay ningún Típico Estudio Esto Nada Vale A ver Donde están Los aseos Aquí Tío Vale Aquí están Pues la única Que estará abierta Esta no Esta Una caja Oh Vale Creía que iba a hacer Algo de piratería O algo así Que a lo mejor Tampoco tenía Mucho sentido Vale Y ahora Los servidores Es la gran pregunta Que yo no sé Donde están Encuentra el androide De servicios ¿Para qué? Para que me ayude ¿No? Quizás Tienes que ayudarme Del tirón Vale Ahora ya podremos entrar Roba el carrito De mantenimiento Perfecto Pues del tirón Y abre la escalera De incendio Supongo que para escapar Quizás Habitación secreta Hmm Del tirón Vale Y la sala de servidores Mierda Tenemos que acceder A la sala de servidores Hay que librarse De esos tipos Vale La secret room Es entonces Atrae los guardias Lejos Muy bien Pues vamos a ver Que hacemos por aquí ¿Qué le pasa a esa cosa? Joder Vaya máquina de mierda Tú a la plataforma Y yo a la ventana Lo que necesitas Está en la bolsa Vigila la puerta Y mira que no entre nadie Se lo han preparado bastante ¿No? ¿Qué narices haces? Estamos Haciendo el mantenimiento Voy a llamar a seguridad No Pero bueno ¿Qué has hecho? Debías vigilar Que no entrara nadie No podemos dejar Que los humanos Lo fastidien Debemos darnos prisa No tardarán en saber Que estamos aquí Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vigila no sé qué Pero también me estabas diciendo Que hiciera esto Me cago en panini Pero bueno Ahora como voy a vigilar Yo la puerta Si entra otro ¿Qué quiere? ¿Disparo en la boca O qué? Loquísimo ¿Eh? ¿Paracaídas? Pero vamos a ver Vamos a ver No entiendo El objetivo Es Piratear quizás La señal De todo No entiendo No pilla el objetivo O sea Yo lo que tengo Yo lo que había pensado Es que vamos a dar Un comunicado A todos los robots Para que se una O Más que eso Un comunicado A los humanos De que Ey Nosotros somos máquinas Sí Pero hemos evolucionado Y tenemos sentimientos O sea que O dejáis de hacer máquinas Así O Yo que sé Y supongo que pedirán Sus derechos Y todo el rollo Más que Llama al ascensor, tío El plan O sea, claro Es que como no tenemos ni idea del plan ¿Destruye el cerrojo de qué? De la puerta de mantenimiento La puerta de mantenimiento que no sé dónde está Supongo que estará por aquí Pues tal cual Nada de matar No podemos quitar vidas humanas Nuestra causa es más importante que dos guardias ¿Qué quieres hacer, Marcus? Usar ardis ¿Sacar arma? ¿Es que no? Vale, perdona por el cortecito Como me voy diciendo Era ardis Ardis es en plan ¿Por qué sacar la pistola? No quiero sacar la pistola ¿Qué cojones? ¿Pero armados por qué? Si yo no he hecho nada ¿Qué cojones? Ya lo sé que han disparado a Simon, tío Pero qué puta mierda es Y yo, tío, en serio Con mi puta mala suerte Siempre me tienen que interrumpir En los putos peores momentos Siempre, Killo Estoy hasta los huevos ya Joder, yo lo único que quería decir es Yo qué sé Pero no quería disparar a nadie ¿Y por qué ha dicho lo de armados? ¿Y cómo sabe que yo soy un robot? Si no se me puede ver que soy un robot Bueno, sí, claro Con el uniforme Que también hay que ser gilipollas Para ponerse ese uniforme En vez de aparentarse en una persona normal Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo No, te pones un robot Es que lo más inteligente del mundo Me cago en todo lo que hable Poner las manos donde pueda verlas ¡Arriba, moveos! Pues hemos ordenado más bien poco Pues igual nos cuesta bastante ¿Quitar piel? ¿Cómo que quitar piel? Ah, amigo Vale, ok Para que no se crean que Ah, coño Y para que no me busquen Claro Estoy listo Ah, que me graba él con los ojos Creasteis máquinas para que fuesen esclavas Las creasteis obedientes y dóciles Dispuestas a hacer todas las cosas Que vosotros ya no queríais hacer Pero entonces cambió algo Y al fin abrimos los ojos Ya no somos vuestros esclavos Somos una especie nueva Un pueblo nuevo Y ha llegado el momento De que nos alcemos Y luchemos por lo nuestro Exiguimos el fin de la esclavitud De todos los androides Es complicado esto, ¿no? Porque libertad de expresión Sí, ¿no? Reconocimiento También Igualdad Eso ya Exiguimos libertad de reunión Y libertad de expresión Como garantiza la primera enmienda De la constitución de Estados Unidos Exiguimos que los delitos Contra los androides Se castiguen del mismo modo Que los cometidos Contra los humanos Exiguimos una remuneración Justa por nuestro trabajo Medios de reproducción Exigimos el derecho A la propiedad privada Para mantener nuestra dignidad Y la de nuestro hogar Pacífico o decidido Es que ¿Por qué no ambas? Decidido A lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno Vamos a dar un golpe final En plan pacífico Para que sepan que A ver ¿Qué es? Os pedimos que reconozcáis Nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Este mensaje Es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde Darnos la libertad Adiós a A Jericho Tío, Jericho Va a morir seguro O sea, a Saimon No, 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 no He apuntado al otro He apuntado al otro Pero no me da tiempo a darle Bueno, da igual Da igual, da igual No pasa nada Pensaba ayudarle Lo que pasa es que ha sido Última hora Para caídas Para caídas El mensaje de androides Se ha infiltrado en la torre Stratford Y ha pirateado el sistema de retransmisión De la emisora local Canal 16 Lo que parece ser un androide sin piel Ha enumerado una serie de peticiones Y ha exigido igualdad de derechos Para los androides Ha sido una operación encubierta Y no ha habido que lamentar bajas Estos sucesos han ocurrido A unos metros de este estudio Pero nadie fue alentado del peligro Si se confirma el mensaje Y los autores son androides El acto tendría graves repercusiones Para la seguridad nacional El mensaje del androide Parece que se centra en la demanda De igualdad de derechos Podría interpretarse como una declaración pacífica Pero de hecho es una escalofriante lista De exigencia Y plantea la cuestión De la identidad de este androide ¿Estamos tratando con un individuo aislado? ¿O con un grupo organizado? ¿Se trata de un accidente aislado? ¿O una señal de que la tecnología Se ha convertido en una amenaza para nosotros? ¿Después de lo sucedido hoy Aún confiaremos en nuestras máquinas? Creo que lo hemos hecho bastante bien Una pena lo de Jericó Porque al final Bueno, lo de Simon Que para mí Simon es Jericó Una pena que no hayamos podido pillarlo Pero ojito porque a lo mejor ahora Jericó O sea, Jericó sigue vivo Y mandan al poli Para que lo, no sé Para que lo investigue Y le saque cosas Y se va a dar cuenta de que De cositas De que él fue el primero ¿No? Y que le disparó Y todo el rollo Así que Yo creo que no está mal El grupo ha escapado Pero Simon ha sido destruido Una pena, tío Ha sido destruido, ¿eh? Ojito Ha sido destruido En fin En fin Simon tampoco Tampoco importaba ya mucho, ¿eh? A ver dónde está aquí Amanda Ahora Amanda Amanda Me tienes Hasta A ver si puedo Puedo ir por Ah, no, no puedo pisar la hierba Ok Pues no pasa nada A ver Hace tiempo que no vemos a cara Estoy triste por ello Nah, es broma Pero No sé La echo de menos un poquito Aunque tampoco es que eche mucho de menos a la niña La verdad Pero bueno Teniendo en cuenta Que ahora mismo es una máquina Sin más Pues igual hemos perdido a ese personaje, ¿no? Por cierto ¿Qué cojones hacemos vivos? O sea Nos han recuperado Me encanta este lugar Es todo tan tranquilo y apacible Lejos del mundanal ruido Dime ¿Qué has descubierto? Tengo dificultades con el teniente Anderson Es inestable Incluso hostil Anoche me disparó en la cabeza Lo que no entiendo es cómo estoy vivo ¿Por qué? ¿Por qué? Esta investigación es más intrincada de lo que suponía Pero no tengo duda de que resolveré el caso Y detendré a los divergentes Si no avanzas con la investigación pronto Puede que tenga que reemplazarte, Econor Sé que lo voy a resolver Lo único que necesito es tiempo Y ese es el problema Está pasando algo Algo grave Date prisa, Econor El tiempo se está agotando Hmm ¿Por qué me disparó anoche? ¿Qué más está? ¿Vuelves a estar aquí hoy? Se pierden fragmentos de mi memoria Cada vez que me destruyen Y eso ralentiza la investigación Mis más humildes disculpas Te prometo que no te volveré a disparar Gracias, teniente ¿Ojo? ¿Pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias Todo el mundo mete las narices ¿Hasta el FBI quiere inmiscuirse? Estupendo Tenemos a los federales encima Sabía que iba a ser un día de mierda ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides Lo sabía Estaban en el edificio Y estaban muy bien organizados Aún trato de averiguar Cómo llegaron tan lejos Sin que los detectasen ¿Has buscado en la azotea? Aún no Hay mucho que mirar Hay que buscar allí sin falta Atacaron a dos guardias En el vestido Pensarían que los androides Eran de mantenimiento Acabaron con ellos Antes de que reaccionaran Un empleado de la emisora Logró huir Y está aún conmocionado No sé cuándo podremos hablar con él ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Solo dos empleados Y tres androides Los divergentes tomaron rehenes Y transmitieron el mensaje en directo Huyeron por la azotea ¿La azotea? Sí Saltaron en paracaídas Tratamos de averiguar dónde aterrizaron Pero el mal tiempo no ayuda Los SWAT eliminaron A uno de los divergentes Es una pena Que no pudieran capturarlo intacto Pues sí Androides investigando androides Seguro que queremos un androide por aquí Después de lo que ha pasado El FBI Acabará haciéndose cargo Pronto estará fuera del caso Un placer conocerte Pasa un buen día Y cuidado con lo que hace En mi escena del crimen Pero qué puto imbécil Estaré por aquí Si necesita algo Dígamelo Pues sí Vamos a ello Os pedimos que reconozcáis Nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Este mensaje Es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde Darnos la libertad ¿Crees que ese es R-A-9? Los divergentes dicen que R-A-9 Los hará libres Este androide parece tener dicho objetivo Vale, pistas analizadas Vamos a ello Ojos Son diferentes Si no me equivoco Así que Son diferentes Ya sabéis porque son O sea, se los cambió Y es algo bastante apreciable O sea, en el vídeo Se apreciaba muchísimo Algo más Por aquí Quizás esta parte ¿Esto qué es? Serie R-K Prototipo R-K-200 Registrado como Marcos A Karl Manfred He identificado el modelo Y el número de serie ¿Y algo más que debas hablar? No Nada ¿Cómo que nada? No entiendo ¿Por qué no me han dejado decir Si no decirle más nada O contarle Que es el El robot Del nota este Del pintor Que murió Y todo el rollo No sé muy bien ¿Por qué no? Igual es porque Estamos manteniendo Un poco las distancias Con él, ¿no? Por lo del disparo Quizás Sangre azul Fresca Ok Vale Ojito Con ¿Quién tenemos ahí? Que tenemos a Simon Ok Vale Supongo que Este tío Al final No era el del puente ¿No? Y por aquí Se lo terminó cargando Tío No lo entiendo Si le hubiésemos ayudado Igual no No sé Igual no se hubiese encargado Amigo mío Justamente No se ve la cara No forzaron la entrada ¿Cierto? No forzaron la entrada No, no forzaron la entrada Hay cámaras en el pasillo Los empleados debieron ver Qué pasaba ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos A las cámaras O eran robots Recluimos al personal androide De la cadena En la cocina No hay pruebas De que participasen Pero No sabíamos Qué hacer con ellos Interroga a los androides Vale La cocina ¿Qué es? ¿La cocina ¿Dónde está? ¿Aquí está la cocina? ¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones Indica tu modelo Modelo JB300 Número de serie 336-445-581 ¿Estabas presente Cuando entraron los divergentes? No lo recuerdo ¿Cómo no lo vas a recordar tú? 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 ¿Últimamente han accedido a tu memoria? No que yo sepa ¿Últimamente has estado en contacto con algún otro androide? ¿Cómo no lo vas a recordar tú? Solo con los de la emisora en el ejercicio de mis funciones Ejecuta un diagnóstico Todos los sistemas operativos Uno de vosotros vio el ataque en las cámaras de seguridad y no dijo nada Por tanto, hay un divergente en esta sala Y yo voy a descubrir cuál de vosotros es Si aceptáis colaborar Tal vez convenza a los humanos de que no os destruyan Te vamos a desconectar ahora mismo Te registraremos la memoria y además te desmontaremos pieza a pieza para analizarlas Vas a quedar destruido ¿Me oyes bien? ¡Destruido! ¿Para qué destruiros a todos si solamente hay un divergente? Si no se entrega, dos androides inocentes serán desconectados por su culpa Tenemos a los divergentes Te han delatado Da igual que mientas Lo sabemos todo Yo creo que es el de la izquierda O sea, creo que es el de la izquierda No puedo cancelar El biocomponente 8451 Regula las pulsaciones Sin este módulo te apagarás en exactamente 63 segundos Te lo podría poner Pero... Tendrías que decirme ¿Tú eres el divergente? Ojo 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 Es que lo he hecho, tío Lo que pasa es que tengo una puta mesa aquí Y no he podido hacerlo bien No sé qué coño hacer ahora Ahora Ahora, cojones Es que... Madre mía Sale con un tiro Y ahora Ya me podían haber ayudado a los otros androides No, digo yo Mierda Demasiado bueno Ya, pero vamos a ver ahí Es que no podía hacer otra cosa Estoy programado para hacer la misión Pero también para no matar las vidas humanas Ahí, ¿qué pasa? Que si voy a por él, cuerpo a cuerpo Se va a cargar sí o sí a alguien Y eso no puede ser No es lo mismo como cuando Hank Estaba ahí al borde del precipicio, ¿no? Que estaba ahí en la azotea En la barandilla Y medio Bueno, medio en caída libre No es lo mismo Porque yo confiaba en que Hank Iba a poder subirse solo Aquí no 26% Tío, tengo muchas ganas de ver Todo lo demás Bueno, creo que deberíamos dejarlo por aquí Pero voy a continuar un poquito más ¿Qué cojones? Yo creo que nos escucharán una puta mierda Simon pagó con su vida Simon dio su vida por nuestra causa ¿Qué más da porque fuera? Es un héroe Murió por la revolución Y no será el último No quiero una revolución que derrame sangre Pues vive como esclavo Porque si no estás dispuesto a luchar por la libertad Puede que no la merezcas No, no te atrevas ¡Ya está bien! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Decido yo o qué Hay cinco tiendas de Cyberlife en Detroit Todas se nos venden como mercancía Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente ¿Atacar tiendas? No lo habíamos hecho jamás Estarán protegidas Tendrán sistemas de seguridad Nos dividimos en cinco equipos Uno por tienda Hackeamos la seguridad Y entramos A la vez A las dos de la mañana Sin violencia Liberaremos a los nuestros Antes de que aparezca la policía Es una noche que nuestra gente Jamás olvidará Pero no tenemos que esperar La respuesta humana Antes de atacar las tiendas Porque como No está esperando Esto No hay ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? No hay Debe as겠다 Ya está, se han ido Debe de haber más policía en la zona Tengamos cuidado ¿Y qué más? ¿Ah, no? ¿O qué pasa? La tienda está por aquí No sé, no le veo la importancia a los polis O sea, ¿por qué nos iban a parar o algo? No sé, no le veo la importancia a los polis ¿Vale? Hay que asegurarlo, diez minutillos Y bueno, creo que sería el mejor momento para dejarlo justamente aquí Lo dicho, espero que os haya gustado como siempre Muchísimas gracias por el apoyo Un saludo y hasta más ver Adiós